Que mala para la partida, buscar un espacio en el grupo y empezar a poner las condiciones de carrera. Se pide silencio. En el velódromo, en el patinódromo mundialista. Es México el que toma la delantera, seguido de Paraguay. Ahora viene Cuba, Colombia en la quinta posición para rematar. México-Cuba, Paraguay-Venezuela-Colombia y cierra Guatemala. Primera vuelta para México poniendo las condiciones. Colombia recortando posición, ahora es cuarto Colombia. México-Cuba, Paraguay y Colombia. Venezuela y Guatemala, atención con México que empieza a sacar diferencia. Y ahora Guatemala es segundo, Colombia se mete cuarto. Por la parte alta del peralte, por la parte larga de la pista. Vuelta, ahora es México. Y ahora Guatemala, de segundo, Colombia tercero. Vamos por la tercera vuelta. México-Guatemala y Colombia. Venezuela, Paraguay y Cuba cerrando. Ahora viene Colombia a cerrar el espacio. México con la diferencia. Apreta Mantilla, se defiende López. Ataca López. Ataca Mantilla ahora. Viene Colombia a acelerar, a buscar la parte alta. Segunda curva. Vamos por la contrameta. Atención con Colombia. Atención con Mantilla. Que va a rematar. Cuarta curva del patinódromo. Mantilla. Viene Colombia. México-Venezuela. México-México. Colombia-México y Venezuela. Medalla de oro para Colombia. Juan Jacobo Mantilla. México se queda con la plata. Y Venezuela con el bronce. Oro para Colombia. México para la plata. Y Venezuela bronce. Juan Jacobo Mantilla. Campeón Panamericano Junior. Juan Jacobo Mantilla de Colombia. Oro. From Colombia. Juan Jacobo Mantilla. Wins the gold medal. The silver medal goes to the... México. Santiago Alejandro López. And the bronze medal goes to... Venezuela. José Carlos Rojas. In this... 1000 sprint. Men's. Juan Jacobo Mantilla. Campeón Panamericano Junior. Tercera medalla de oro para Colombia. En estos Juegos Panamericanos Junior. El patinódromo mundialista se viste de oro y tricolor. Y una medalla de oro para Brasil. Tres victorias para Colombia. Y una para Brasil. Oro Colombia. Plata México. Y Ecuador bronce. Y tenemos entonces al protagonista. A Juan Jacobo Mantilla. Con Lina. En la parte baja del patinódromo. Est low. Amén. Amén. Por favor. Ay.